El consenso es enemigo de la democracia. El consenso es malísimo. Yo creo que a veces la visión esta de que hay gente que se está muriendo de hambre no es real. Es una visión más burguesa. Es el asesor de Macri. Se llama Jaime Duran. Fue bruto y medio forro en el living de la Le Grand. Que no hay hambre acá, eso dice él. Y se agarró fuerte con Joaquín Furriel. Habla como el chafurín. Mete la pata hasta el caracú. En mi país según él, tienen de comer. Oh yeah, ya está muy lleno el freezer. En mi país según él, ya han rehuato, no hay muchos. Y no te aumentan los precios, no. Oh, 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 oh. Ya está muy lleno el freezer, no. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Ya está muy lleno el freezer, oh, en mi país según él Ya han de muertos, no hay muchos Y no te aumentan los precios, no Oh, 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 aumentó la luz ya Y es tal vez hoy un precio atroz Oh, 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 aumentó la fruta No seas hijo de puta No seas hijo de puta